Siempre pienso en el roldanense, en que estemos un poquito mejor. Entonces, bueno, hacía, viste que hace años que vengo ayudando, colaborando con una institución, con otra, y pensaba cómo podía hacer para que algo distinto naciera. Se me dio que me alquilaron el espacio este, y digo, bueno, acá en Roldán no hay nada que sea gratis, y entonces, tanto talleres para chicos, para grandes, todo un mínimo de abono tiene. Y empecé a hablar con los chicos, con los compañeros que me acompañan, si bien yo soy el referente, tengo un grupito atrás que camina a la par mía, que eso te hace mucho más fácil. Y bueno, empezamos, empezamos primero con clases de folclore, hablé con una chica, le digo, mirá, esto así, se lo propuse, ella armó el proyecto y lo encaramos. Gracias a Dios, bueno, Anabella, se llama la chica, se prendió, estamos dando... Ya están funcionando. Las clases de folclore ya están funcionando. ¿El espacio en dónde? Mendoza y José Hernández. Ah, perfecto. Las clases de folclore son gratis, y ahora esta misma chica armó un proyecto para hacer un taller de costura. Que la idea es que salga un proyectito, como para decir, tiene una salida laboral rápido, y embarcándome un poquito más, si sale bien la cosa, la idea es hacer una cooperativa de trabajo. Ah, bien. Pero bueno, todo con su debido tiempo y viendo cómo funciona esto. Lo que pasa es que estamos haciendo todo a pulmón, hacemos cada 15 días, hacemos venta de pollo para mantener el espacio, comprar materiales y esas cosas. Y bueno, las chicas, los costos y las chicas que trabajan, que están dando los talleres, están ad honores. O sea que, claro, alguien que pueda brindar algo para enseñar a otro, y que tenga su tiempito, o gana de despejarse, porque por ahí el lugar es para que se despejen, para que estén en otro ámbito que no sea laboral, familiar, liberar un poquito la cabeza. En estos tiempos hoy estamos todos a las corridas, atrás de la plata, atrás del trabajo, atrás del reloj que no alcanza el tiempo. Intercambiar un poquito los conocimientos y que todos nos demos una mano con todo. O sea, bueno, esto ya te digo, lo estamos haciendo todos ad honores, nadie cobra, todo lo que entra es todo destinado al espacio. Estamos pensando en crecer, porque gracias a Dios el espacio ya nos quedó chico. Hace un mes y medio que arrancamos y ya nos quedó chico. Tenemos unos proyectos grandes, pero bueno, necesitamos gente que se sume, que pueda colaborar con la compra de un pollo, enseñando algo que pueda construir a otro, y pensando siempre también en los jóvenes, tratar de sacar a los chicos de la calle, de ver cómo los tenemos en nuestro lugar para que no estén en la calle o haciendo macana. El espacio está abierto de 10 a 12 todos los días, va, de lunes a viernes, de 10 a 12, y por la tarde estamos dando clases de apoyo, que arrancamos a las 17 horas, o sea que siempre hay alguien hasta las 19 horas. Y si no, a mi número de teléfono, por lo general me manejo yo contactando a la gente y todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!